Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado y este es el capítulo número 0 de Photoshop, el curso que muchos esperaban bueno pues aquí estamos, aquí estoy explicándoles bien, en Photoshop hay varias versiones, tengan en cuenta eso al igual que el Office que tiene la 2013, 2010, 2007 Photoshop pues yo maneje mucho la versión CS3 maneje la CS5 que es la que tengo instalada y últimamente manejo la versión CC que es la última que ha salido y pues la verdad es chévere, consume más recursos pero es interesante ¿Listo? ¿Cuáles cambios han sido? mayormente estilo visual y obviamente herramientas avanzadas pero las herramientas básicas básicamente siguen siendo las mismas así que pueden aprender con una versión CS3, CS4, 5, 6 o la CC ¿Listo? Bueno, vamos a ver la versión CC vamos a explicar la interfaz, la parte básica, vea esto es la interfaz de Photoshop y ahorita explicamos la del CS5 y se darán cuenta que básicamente es lo mismo y lo único que cambia básicamente es el color ¿Listo? Muy bien, en la parte izquierda al igual que Corel tenemos las herramientas ¿Si? Son herramientas pues muy básicas con el dibujito básicamente sabemos que función tiene la mayoría si es la primera vez que ve este programa pues bueno, a medida que vamos viendo el curso pues se van dando cuenta para que sirve cada herramienta ¿Listo? En la parte de arriba tenemos la sección del menú casi como todo Windows tiene archivo, edición y bueno unas más personalizadas, más de Photoshop pero básicamente lo mismo, ¿Si? en archivo podemos crear un nuevo documento podemos abrir, podemos guardar si es lo mismo por decirlo así bien, abajito del menú tenemos la configuración ¿Qué es esta configuración? pues según la herramienta que usted seleccione la configuración va a cambiar por ejemplo, si selecciono la herramienta mover que en Corel se llama seleccionar aquí se llama mover tengo estas herramientas de la herramienta mover si selecciono un pincel tengo la configuración del pincel si selecciono borrador la configuración del borrador etcétera, etcétera, etcétera este estilo visual que yo tengo en este momento o sea, las herramientas a la izquierda la configuración arriba en la parte derecha unas ventanas esta configuración es la básica ¿A qué me refiero con la básica? que acabo de instalar Photoshop literalmente no he hecho nada en Photoshop lo acabo de instalar y así viene por defecto yo les aconsejo que personalicemos Photoshop indicándole en ventana vamos a ir a navegador ¿Si? y este navegador vamos a llevarlo a la parte derecha noten que cuando yo lo coloco encima aparece un cuadro azul no lo suelten ahí no lo vayan a soltar ahí suéltelo más arribita vea, arribita aparece una raya azul ¿Si ven? ahora lo voy a soltar y él aparece arriba de la sección color ya les explico que es navegador voy a ir a este punto a esta rayita voy a darle clic sostenido y voy a bajar para volverlo un poquito más grande ¿Listo? bien básicamente está la interfaz de Photoshop no sé si es que no son muchas herramientas no son millones de herramientas ¿No? es sencillo no tiene ciencia si tengan en cuenta eso así como en todos los cursos memorice Photoshop es fácil esto es sencillo esto es tirado es para un niño de 3 años relájese en el sentido figurado bien vamos a ir a archivo y vamos a crear un nuevo documento ¿Si? vamos a si quieren pueden colocar un nombre como quieran y vamos a crear un nuevo documento en este caso pues con píxeles recordemos que yo les aconsejo que si vamos a trabajar una imagen digital o sea una imagen para subir a Facebook o para compartirla en Twitter o básicamente va a subirla a su página web bueno que se yo maneje píxeles pero si usted en realidad está editando o está creando un volante una que se yo unas etiquetas unas tarjetas de presentación pues le aconsejo que maneje centímetros ¿Si? para que usted sepa y mida literalmente con una regla cuanto mide un documento y así le va a dar aunque yo le recomiendo que eso lo haga mejor en Corel ¿Si? solo que para edición de imagen pues es mucho mejor Photoshop recordemos que para eso sirve Photoshop ¿No? para editar imágenes o en su defecto crearlas desde cero ¿Listo? voy a crear un documento de 640x480 elijo este tamaño porque así salió no sé por qué pero podemos cambiar el tamaño a lo que usted desee ¿Listo? tengamos en cuenta que esto es ancho y esto es alto ¿Listo? voy a darle OK y por defecto Photoshop me crea un documento en blanco ¿Listo? literalmente tiene un fondo en blanco no es transparente es blanco bien y tenemos ahora el concepto de capas voy a intentar explicar esto en realidad es muy sencillo pero necesito que aprendan bien las bases recordemos que este es el capítulo 0 y necesito sentar las bases o los pilares de este curso ¿Si? si usted es una persona que viene desde 0 bienvenido está en el capítulo correcto si ya tiene unos conocimientos pues bueno pues eso le sirve de refuerzo ¿No? supongo a ver el concepto de capas en Photoshop puede ser algo confuso ¿Si? para hacer lo más entendible más fácil vamos a decir que una capa es una hojita ¿Si? una hoja literalmente un libro contiene hojas ¿verdad? entonces digamos que eso es un libro y en este momento tenemos un libro de una hoja y esa hoja es blanca ¿Si? si yo edito mi única hojita pues básicamente ¿Qué hago? me tiro el libro no es que me edite la única hoja que tengo ¿Si? la original entonces me tiro básicamente el documento bueno el libro si tenemos el ejemplo de hojitas y libro entonces ¿Yo qué hago? pues básicamente lo que hago es crear una nueva capa ¿Si? o una nueva hoja es como si le anexara una hojita a ese libro que ya tenemos vamos a ir a capa y vamos a darle nueva capa ¿Listo? yo le puedo dar un nombre a la capa pero voy a dejar el nombre así capa 1 y le voy a dar ok él me crea una capa llamada capa 1 porque así le dejé capa 1 y en este caso viene transparente ¿Si ven que tiene cuadritos? este hojito que aparece en la parte izquierda es para ocultar una capa o una hoja ¿No? voy a ocultar la capa fondo y me queda mi capa 1 o la hojita 1 que era lo que habíamos dicho ¿Si? la anexamos una hojita a ese libro esa hojita viene transparente ¿A qué voy con esto? voy a volver a activar que si yo cojo mi herramienta pincel con un color rojo o un color el que ustedes quieran ¿Si? voy a seguir el ejemplo con el rojo y yo hago esto por ejemplo ¿Cierto? Ustedes dicen digamos ¡Ay! me tiré el documento ¿Si? disculpe me tiré el documento porque eso no era lo que yo quería entonces no frescos como usted le dice en una hojita que usted insertó que era nueva pues básicamente eso le sirve ¿para qué? para que si quiere eliminarla si quiere eliminar la capa 1 no pasa nada ¿Si? la capa fondo o la capa original sigue en perfecto estado viendo esto en la práctica ¿a qué sirve? que en la práctica sería que si tenemos una imagen digamos una foto de su familia y usted quiere quitar los ojitos rojos quiere perfeccionar los contrastes quiere bueno que se yo hacer cualquier tipo de edición pues básicamente usted lo puede hacer pero le recomiendo que no lo haga con la capa original hágalo con una capa anexa ¿Si? por ejemplo yo puedo darle clic derecho a esto y le puedo duplicar la capa ¿Si? yo puedo trabajar aquí y se edita a la copia ¿Si? no se edita a la original ¿Si? puedo eliminarla dándole clic sostenido y llevándola al bote de basura así se puede eliminar pues es mucho más rápido eliminarla así ¿no? entonces tengamos una base clara claro, claro es todas las capas originales las fotos todo lo que estemos trabajando en Photoshop vamos a hacerle una copia o sea es como sacarle fotocopia al único documento original que tenemos y así no vamos a tener problemas a futuro ¿Si? si duplicamos siempre la capa nunca vamos a tener problemas a futuro obviamente las demás capas que usted cree pues ya son capas son fotocopias son hojitas que usted le han hecho a ese libro y no hay ningún problema ¿Si? si la elimina pues bueno pues salado decimos por aquí ¿Listo? entonces el concepto de capas no se me asusten si no entendieron no se preocupen esto lo vamos a seguir trabajando más adelante siempre lo voy a volver a explicar pues para que no haya ningún problema más adelante ¿Listo? ya que lo que son capas ¿Si? o hojitas como les estaba explicando es lo que hizo photoshop lo que es hoy un programa totalmente famoso y yo creo que el primero en edición de imagen ¿Listo? bien vamos a cerrar este documento no vamos a guardar y vamos a ver la versión CS5 así como para finalizar este capítulo el solo hecho de abrir es una interfaz mucho más básica vea no se si tiene la CC pues se la abre como se ve como algo magnífico algo guau pero bueno no tiene nada que ver vea es exactamente lo mismo vea tenemos arriba menú configuración tenemos en la parte izquierda las herramientas en la parte derecha unas ventanas le puedo dar clic a las flechitas ¿Si? podemos ir a ventana podemos ir a navegador podemos llevar a navegador y soltarlo aquí en la rayita podemos aumentar esto aquí y podemos darle clic a las flechitas ¡Ay! que es que esto está muy grande dele doble clic a ajustes y el se volverá más pequeñito incluso a color también si quiere que las capas se vean harto ¡Listo! archivo nuevo exactamente lo mismo centímetros no píxeles ¿Cuántos? 640 por 480 manejamos ahorita ok y es exactamente lo mismo crear una capa capa nueva capa llamémosle hojita y ahí está vea la hojita ¿Si ven? si yo edito la hojita ¡Ay! salió verde mira voy a duplicarla clic derecho duplicar capa copia hojita ¿Si? hojita copia y le voy a hacer una rayita ¿Si? ¡Ay! que es que esa raya no me gustó clic derecho eliminar capa si quiero eliminarla y me queda como yo la tenía ¿Listo? básicamente hasta aquí finaliza el capítulo 0 pues quiero dejar eso como hasta ahí vuelvo y repito eso es introducción eso es como abrir el programa donde se instala pues me he olvidado todos los programas o bueno esto es Windows 7 no recuerden pueden dar inicio si tienen Windows 8 Windows 7 como quieran y pueden escribir foto y ahí está mira CC en este caso o en su defecto pues la versión CC de la que instale no aparece ahí aparece aquí pero no hay ningún problema el hecho de que ustedes la escriban tiene que aparecer ¿Listo? bueno vamos a hacer aquí vamos a abrir este y vean como abre este ¿Si ve? o sea la interfaz no más así cuando abriendo se ve como con clase ¿No? no volveré a mostrar esto muy bien muchachos entonces dejemos el capítulo hasta ahí los espero en el capítulo 1 ya que vamos a hacer un ejercicio práctico y la verdad va a ser muy interesante cualquier dudita que tengan pues hombre publiquen en los comentarios recuerden que la página web tiene comentarios todo está estructurado las descargas son directas y en la página bueno en YouTube en el canal de YouTube cada video pues recuerden que tienen comentarios recuerden hacer comentarios del capítulo del capítulo no hago proyectos respondo preguntas del capítulo cualquier dudita que tenga hágale hombre con mucho gusto o mujer si generalizo ¿Listo? los invito a los demás capítulos los demás cursos y es un placer siempre que estén muy bien hasta luego les hablo dos sin hurtado hasta luego gracias gracias Gracias.